Aprenda con este video cómo puede sincronizar su calendario de Outlook u otras carpetas de Outlook con otros usuarios. Descargue e instale el software de la página internet www.ueffoldation.de. Es un Outlook Add-in que puede sincronizar sus carpetas vía email. El Add-in envía emails para sincronizar sus carpetas de Outlook con las carpetas de sus socios automáticamente en segundo plano. Usted ahora los costes mensuales para mantener un servidor en el internet o en la casa propia. Ahora proceda como sigue. Inicie Outlook. Haga clic con el botón derecho del ratón en el calendario que desea desincronizar. Seleccione propiedades y va en la página web folder sync. Haga clic en la casilla sincronizar esta carpeta y seleccione un nombre de recurso compartido o tome el nombre preajustado. Apunte en el Add-in las direcciones de correo electrónico de los usuarios con quienes quiere sincronizar las carpetas. Si desea transferir todos los elementos existentes en la carpeta a sus socios, seleccione Sincronización básica. Los emails serán producidos en un segundo plano con los datos respectivos. Serán transferidos al socio apuntado. Vamos a mirar cómo funciona en la computadora. Naturalmente, el Add-in debe ser instalado. Después de la instalación, inicie Outlook. Ya que no se apuntan las citas en la carpeta por defecto, sino en un segundo calendario, hay que crear una nueva carpeta haciendo clic con el botón derecho del ratón en Crear una nueva carpeta. Ahora haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta respectiva y seleccione Propiedades o el Folder Sync. También es necesario marcar la casilla sincronizar esta carpeta. El nombre del recurso compartido tiene que corresponder al nombre del recurso compartido del calendario en PC1. Ahora solo falta apuntar el email del usuario de PC1. La sincronización se efectúa en segundo plano. Ahora puede observar cómo trabaja el Add-in. Una vez transferidos los emails, se puede ver que ya se han apuntado las citas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!